Gracias de nuevo, es un placer vernos y ir reencontrando. Gracias a la Biblioteca de la BOLETGC, al Club La Cama Lectora. Yo voy a repetir al final en los créditos los agradecimientos, por supuesto a la Biblioteca y al Club, y a ustedes porque esto sin los retos no tiene sentido. Y más en un día especial, porque hoy es la víspera del cumpleaños, sabéis que mañana el querido libro cumple un añito más, su aniversario. No sé si recuerdan en la última lectura que hicimos una fiesta de cumpleaños, ¿se acuerdan el cotejo que hicimos con la librería de... Hoy tenemos un viaje con los protocolos COVID garantizados. Así que si les parece, voy a presentar un poquito lo que sería el sumario, para que lo disfrutamos, y en medio haremos un reflexito con las dinámicas, y luego retomamos un poquito la reflexión. Quien me conoce ya saben que me gusta combinarlo, que es la reflexión hermenéutica crítica, porque uno viene de filología, pero me gusta combinarlo con el juego, lo que yo llamo a jugar, jugar el libro. Así que les he organizado uno y en cada literario. Vayan pensando que hacen falta dos personas que lideren dos equipos. Así que por supuesto aquí está la acreditación. Y aunque sean dos equipos, dos personas liderando los dos equipos, va a haber una apelación a todos los que están ahí. Todos tienen un sobre, y hay una pequeña estrategia. Quien tiene una carita por fuera un poquito más grande, sabe que está invitado a involucrarse un poquito más. Y quien tiene una carita un poquito más discreta, pero no pasa nada. En la vida, llaman en las terceras de trenes, es ilícito el trabicheo. Si alguien quiere cambiar, trabichear, negociar, sobregar, robo, sobre... Es muy interesante. Es lo que se ha en el agua, ni en el agua. Mercado libre. Mercado libre. Mercado libre. Mercado libre. Así que por lo tanto ya hay una dinámica repartida en cada persona, algo, pero luego aquí hay cositas para hacer, y aquí tenemos el escenario de la prácticamente pareja protagonista, ¿no? Aquí hay cositas vinculadas con Librando, por supuesto. Tenemos que agradecer a Nemo, que ha venido a cumplir el papel de Roger Delis. No pudo venir Roger, pero vino Nemo haciendo las veces de él. Tenemos algunas cositas que luego explicaremos. Y aquí tenemos una colaboradora también de la peluquería, de la amiga de Juli, para que luego hagan otra cosita con ella, porque tiene falta, tiene falta. En fin, vamos a presentar si les parece. Ahí tienen el metro, porque es como una obra de movimiento, ¿no? Ahí tienen el red, y ese es exactamente el itinerario de esta línea de trenes de Ilefranc. Ese es el red, y a mí siempre me gusta empezar con unas palabras liminares, unas palabras preliminares. En este tren, lo que vamos a plantear es una lectura y su animación como un proceso continuo. Continuo en el que se va avanzando en complejidad, y en el que se van proponiendo modos de lectura siempre diferentes. Además de recursos y materiales diversos. Como les decía antes, lo que yo suelo así popularmente denominar jugar, jugar el libro. Descendemos una práctica significativa del leer que transite por las diferentes capas, las diferentes capas que pueden encontrarse detrás de una primera lectura más rápida y más ligera. Y particularmente yo considero que esta obra de Didier Raúl, creo que es una suerte de experiencia compartida de lectura y escritura. Y por eso lo he llamado un trayecto de lectura y escritura. Los que ya han caminado por la obra habrán observado que Guilbrando es un lector entusiasta, regular, perseverante, matutino. Su rutina diaria, todos los días de su vida es leer durante 20 minutitos acompañando ese trayecto. Y leer para los demás, pero leer para sí, para espiar esa especie de culpa que él tiene por el trabajo que le precia y que lo come, que lo come por dentro. Y casi hacia el meridiano de la obra, luego vamos a ver, encontramos la otra dimensión, que es la dimensión de la escritura. Nos vamos a encontrar con esa persona, con Julie, que es una escritora tremenda, cotidiana, y que igualmente utiliza la escritura como vía de escape para hacer lo que no puede ser en su vida cotidiana, porque es una simple y sencilla responsable de los lavados o la limpiada. Luego vamos a hablar de estas dos personas, cómo tienen esa vida realmente en sincronía y en un momento determinado coinciden. Es un elemento mágico y es una apelación al cuento. Pues estas son las palabras originales y esta es un poquito el guión. Lo que he hecho es respetar los colores del tren. El red tiene, pues, ABCDE, cinco líneas, y pensé, bueno, pues voy a hablar de cinco, voy a compartir cinco aspectos de la obra. Se pueden hablar mil cosas más, pero no la tienen. Vamos a hablar un poquito de la afiliación del relato, posible fuente, algo para ubicar un poquito. En segundo lugar citaremos algo de temas, tópicos, motivos literarios que viven en el relato, y por supuesto de la animación lectora, de la animación lectora que se produce frente a la animación de la escritura. La obra es una excusa maravillosa para trabajar la lectura escritura. De hecho, antes estamos hablando de subirme y me dijo, ¿cómo conociste el libro? Y yo le dije, me conoció él a mí, porque me lo encontré, y esto es cierto, en un centro comercial. Digo, esto es una señal. Cuando me lo leí, dije, esto es una señal. Digo, me lo encontré subiendo unas escaleras de un sitio que habitualmente no vende el libro, y estaba en lo alto de una estantería y me llamó la atención la cortada. Así que fui a él, digo, hay que curioso, no lo conozco, bueno, y me quedé encantada. Y lo he trabajado en la facultad, lo he trabajado con distintos estudiantes. Así que él fue el que me encontró a mí. Y en tercer lugar vamos a hablar un poquito de los personajes, que es quizá lo que más tiene para compartir esa taxonomía, ese ecosistema vital, con el que diariamente tienes que vivir, y a veces lidiar, vibrarlo. Hablaremos luego, me pareció importante proponerles alguna pequeña reflexión sobre esas tratas ajenas que en un momento determinado él se plantea, para que discutamos si eso nos parece ético o no, esa mentira piadosa con la que él juega por uno de sus amigos. Creo que puede ser interesante, ¿no? Y luego vamos a hablar de curiosidades, porque yo no sé, los que han leído, no sé si se han fijado en la cantidad de matemáticas y de números que hay en la obra. Pero especialmente el número 8. El número 8 está en todos lados. Hay muchísimo dato referido al 8. Lo vamos a ver exactamente, que he hecho un vaciado, un cotejo, a ver qué les parece. Y finalmente hablaremos de, hacemos ese descansito con las dinámicas, los créditos. Aquí simplemente me he ocupado de decir cosas que dice la crítica. Algunas de ellas y a las compañeras lo habían puesto en el propio blog. Así que esto ya lo sabemos, ¿no? Porque es una suerte de fábula surrealista, que hay ternura, que hay humor, que se concibe como una novela corta, porque el autor realmente solo ha crecido con la novela corta. Él ha sido una persona muy premiada con relato corto. Y ha sido a partir de esta obra cuando se le ha conocido en la faceta de una dimensión de escritor de más recorrido. Pero realmente él se mueve muchísimo mejor en la pieza corta. Y a veces cuando estamos leyendo nos damos cuenta de eso. Decimos, uy, parece un mosaico de... Empiezo a acabar aquí. Son muchas novelas cortas sumadas, ¿no? Exacto. Si pueden ser porque su trabajo y su trayectoria es más, se han ejercitado más en el relato corto. Y le cuesta todavía coger esa linealidad detallada que precisa un relato de más encargadura. Hay quien dice que es una declaración de amor a la palabra escrita y a la palabra pronunciada. Que él quería demostrar, pues, que el hábito no hace al monje, que todas las personas encierran, pues, una potencialidad, una maravilla y que lo que hace falta es un elemento mágico, una coincidencia, una justicia poética que surge en algún momento ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí, no? Ese pendrive que aparece por casualidad y que permite ese encuentro de los dos protagonistas. Y, finalmente, la crítica también dice que Viñor dedica toda su vida a no existir. Y eso es lo que le da, ¿no? Como decía antes José Luis cuando entró, esa mezcla de amargura que también hay, ¿no? Que destila, que destila el texto. Vale. Y ahora ya hemos puesto aquí un mosaico de percepciones que yo tengo. Por ejemplo, en el primer cuadrito que ven a su izquierda, aparece ahí que ya está conseguida, es como una novela larga, que tiene el vínculo con el cuento moderno, esto es muy importante. El propio autor dice de su obra que es un cuento moderno. Y yo coincido con él, estaría bueno que lo voy a coincidir con todo mi respeto, y les trae incluso la obra mítica que, digamos, que se ocupa de explicar toda la estructura, toda la logística de un cuento, que es la morfología del cuento de Vladimir Prok. ¿Por qué? Porque Vladimir Prok dice que todos los cuentos tienen que tener un héroe, una heroína, un conseguidor, un castigador, un objeto mágico, y todo eso, una princesa, y todo eso lo incorpora Joder Rave en su obra. Y a veces incluso, con esas mismas terminologías, de hecho, la muchacha de la obra se recuerda continuamente cómo su tía la llamaba mi princesa, mi princesa, porque los cuentos de esta naturaleza necesitamos también una princesa. Bueno, y además ella siempre está esperando el príncipe azul. Y ella siempre está en esa espera, es un poquito lo que le quita fuerza. Ella es una persona muy fuerte y de repente la vemos ahí como con esa... Pero bueno, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado que ella fuera todavía un poquito más fuerte y que no visibilizara esa necesidad de que vengan y de que la encuentren. Pero bueno, es interesante también. A la derecha les he puesto algo que seguro que ustedes también, los que lo han leído, llegaron al momento a pensar. Y es que la crítica suele relacionar la obra también con la distopía de Fahrenheit 451. ¿Qué diferencia hay? Pues que en aquella distopía se destruye el libro por la motivación política y social. Mientras que en la obra de Bidel Lárez hay un elemento terrible que es la cosa. Aquí la tenemos, esa trituradora, ¿no? Que, ¿cómo se dice? Destruye. Es una máquina que preside la fábrica donde trabaja el protagonista. Pero Bidel Lárez se excusa un poquito y dice, pero bueno, esa máquina destruye y recicla. Y de ella sale nueva pasta de papel para generar una nueva lectura. Así que, frente a la obra de Fahrenheit, que propone una motivación política de destrucción per se, aquí hay una motivación económica, económica, ecológica. Y eso mismo lo subraya nuestro autor. El cuadradito de la parte inferior a su izquierda he puesto aproximaciones a las denominadas novelas de Phil Wood. No sé si han escuchado de las novelas de Phil Wood. ¿Les suena? Es algo así como esos relatos que los leemos, que son amables y que los dejan bien. Y decimos, ¡ay, qué bien! ¡Qué satisfacción! Me encantó, me conmovió y me gustó, ¿no? Sí, me gustó. Esas son las famosas novelas de Phil Wood. Son historias sencillas en las que lo que prima es pues los buenos sentimientos, les he puesto ahí también. Y la lectura busca dejar siempre un pozo positivo. Por supuesto, las novelas de Phil Wood tienen que tener un cierre, tienen que ser autoconclusivas y tener un desenlace feliz. Si no, ya no sería exactamente esos relatos de Phil Wood. Pero yo, me ha parecido encontrar otros ecos y por eso lo planteo como un interrogante. Cuando la obra se vuelve oscura, triste, cuando el autor insiste mucho en los escasos metros de la casa de Libraudo, son apenas 36 metros, cuando habla de cómo él tiene ese sufrimiento continuado, decide estar todo el día sufriendo por ese trabajo que él detesta. Recuerden que él es biológico cargado de el manejo de esa máquina que es imparable, que está siempre en funcionamiento y se ocupa de del excedente, de los expurgos de Libra, de lo que no se vende, la máquina permanentemente destruye esos libros y él se siente mal y recuerden que lo que él hace aprovecha cuando percibe que el jefe está un poco despistado, que las cámaras en ese momento no lo están enfocando y se oculta en el foso de esa máquina y rescata, rescata esas pieles vivas que es como él llama en esas hojitas que salen volando como pajaritos, dice el propio de Herrer, las rescata, las oculta en el mundo y esas son las lecturas que él cada día, cada mañana lee espontáneamente en el tren. Son lecturas sin cohesión, es decir, no tienen nada que ver una con la otra y él lee eso de un modo un poco rutinario, un poco monótono porque con eso él se siente bien y espía lo que hemos dicho, esa culpa que tiene. Vean que hemos traído el transportín. ¿Se acuerdan que en el tren dice que no le gusta el sillón cómodo, sino le gusta el sillón plegable que es taranja? Y digo, bueno, yo los mandé traer a la de Francia y tenemos aquí dos transportín para que luego alguien de ustedes también lo utilice. Pues él hace, decía que cuando se vuelve oscuro, cuando hay momentos de mayor el pesimismo a mí me colocó un poco la obra de Sartre. Hay mucha repetición del sentirse asqueado de la vida. Él vomita muchas veces en la obra. Vomita a veces hasta en sueños, tiene pesadillas, vomita cuando presencia el accidente de su amigo y eso tiene su lógica. Hay una una insistencia en esa nausea de Sartre. Pero también a mí me recordó a Muriel Barberi, no sé si se ha leído la elegancia de Berisso, en la que hay una protagonista femenina que quiere pasar desapercibida, que encierra un mundo interior muy rico y que lo que hace es dar el pelo. Esa frase está exactamente igual en nuestra obra y la dice Yuli. Si yo fijo que soy simplemente una pobrecita limpiadora y decide, recuerden, ocultar su portátil porque ya dice que no encaja, que esté allí trabajando y el portátil es aún. ¿Qué horror es? No, no, que sí, que la gente lo ve mal. La gente lo ve mal y claro, lo que le interesa a ella es el sentido pragmático de tengo que dar pena para que le dejen más propina. Si ven aquí una intelectual hay una denuncia de los estereotipos, etc. Pues esa imagen ahí parece paralela a la portera de la elegancia de Berisso. Después volveré sobre esto. Pero además hay algo también de la filosofía de Penal. No sé si han oído hablar de Daniel Penal que tiene una obra magnífica y casualmente vean que tiene ese tren que pasa en esta edición de Anagrama esta obra de Daniel Penal que es una obra que legitima el que hagamos lo que queramos con los libros. él dice que el verbo leer no admite imperativo y lo que propone aquí son estrategias para y estrategias y además una invitación a que se lea con total libertad. Por ejemplo, si usted quiere empezar a leer y dejar de leer abandonar leer al derecho leer del revés todo es una historia que bueno es un ensayo novelado que es mítico siempre los profesores cuando trabajamos la animación lectora siempre hablamos de los principios de penal porque de lo menos en que obligamos a leer en el ámbito académico los chicos no quieren ver o sea hay que entusiasmar de otra manera hay que sortear ese rechazo que genera cuando imponemos la lectura como acto obligatorio pues hay algún hay un espíritu de penal en en Didier Laure y por eso tenemos algún jueves vinculado a ello yo creo yo creo que por ejemplo que más que ser una novela en homenaje de literatura es una novela en homenaje a leer claro a la lectura 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 exacto donde se acrecienta eso pues cuando por casualidad en esos trayectos diarios que hace el protagonista para llegar a su sitio a su puesto de trabajo tiene que coger ese tren y leer como decíamos durante 20 minutos todos los días pues ha ido creando sus fans y algunas de las fans declaradas son las dos octogenarias maravillosas que se acercan y le dicen ¡ay! puede venir a nuestra casa él cree que va a ir las creyes y las hermanas que van a su casa y se encuentra con ese asilo con ese diría ruto maravilloso que es decíamos que que hay donde hay como dice José Luis un homenaje lindo al leer justamente en ese asilo donde empiezan casualmente a leer y sobre la marca se empiezan a levantar todas las manos y cada persona construye la lectura a su medida eso es una imagen magnífica de lo que es la lectura y es la famosísima estética de la recepción de House que dice que la lectura se hace con quien lee que es el lector el que recibe y construye reconstruir hay un homenaje aquí fantástico a esa estética de la recepción y es una de los pasajes del libro para mí más bonito que es cuando todas esas manos empiezan a levantarse y empiezan a 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 que es la lectura como se consigue hoy en el siglo XXI cuando cada receptor interviene yo creo que la mató con no sé qué yo creo que no y tenía la boca abierta por esto por lo otro es una estampa magnífica ese fue el motivo por el que yo escogí esta obra para los estudiantes en la facultad y también para compartirla con ustedes porque les parecía un ejercicio brillante de animación a la lecta escritura no yo creo que a mí que se le da valor a los microrelatos por ejemplo para los alumnos hacer un microrelato después seguir el debate qué pasaría aquí porque normalmente los microrelatos no concoyen quedan ahí te muestran momentos entonces es interesantísimo porque le saca un sabor a la literatura hay una dinámica famosísima de Jenny Rodari es qué pasaría si y lo que solemos hacer es le ponemos ese relato como dices tú el relato corto e invitamos a los alumnos a que lo cambien lo adulteren lo metamorfosen lo amplíen y yo creo que de la hora lógicamente es un artista del relato corte y se nota en la factura de toda su obra temas yo creo que un poquito que hemos dicho en este relato del lector del tren hay amistad hay camaradería hay compañerismo pero también hay rutina vidas alineadas hay estrés laboral hay pesadillas hay existencialismo hay existencialismo por eso antes nombramos azar hay existencialismo si hay casi inansión bueno este hombre este hombre es que no come nunca bueno yo le he tenido que preparar una familia para reforzarlo porque este hombre no come nunca es su mejor amigo es el amigo el que le da de comer muchas veces el amigo el caminete el el su poquito grillo luego hablamos de él le da de comer pero recuerden que lo primero que hace él tiene que franquear la empresa y se encuentra con su otro amigo que es el guardia que tampoco come nada solo se alimenta de té negro dice esta gente es la obra digo yo que hay inansión y a veces un poquito salvando todas 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 las distancias y me voy a permitir por el permiso de ustedes decirlo ya que mañana es el día del vino a veces se me pasó con la cabeza que librando tenía un toque quijotesco por esta historia de no comer porque el hijo te habla mucho de comida pero nunca se sienta a comer hay mucha comida pero que su colega sancho sí pero el hijo te ha perdido y en un momento determinado me lo colocó delante digo es un poco quijotesco a veces salvando todas las distancias así que hay pesadillas inansión hay dolor por la pérdida y Brando no ha superado el duelo por la pérdida de su padre no lo ha superado todavía lo dice lo menciona lo llora todavía por eso pues hay duelos no cerrados pero después también hay la parte amable brillante que hay amor hay respeto filial y he puesto con fisuras para que luego hablemos de algunas de las rutinas que se producen cuando él llama a la madre ¿se acuerdan de esa parte? todos los jueves llama y simula lo pasa mal porque le tiene que mentir su madre cree que él es una especie como de de representante de libros y él no es capaz de decirle que es un destructor de libros así que simula es un elemento es un diálogo teatral donde él está preparado para las mismas preguntas que le hace su madre y él siempre responde con evasiva y él lo pasa francamente mal por eso he puesto ahí que hay un respeto finidad con fisuras con fisuras esto lo podemos comentar después un poquito más hay un homenaje al receptor literario lo dijimos antes en ese ambiente magnífico de la residencia en el asilo y las glicinas lo he puesto ahí que es el nombre de la residencia es el territorio dialógico por excelencia donde se encuentra la residencia se llama las glicinas es que estaba intentando acordarme y no me acuerdo sí pero que son unas flores es preciosa es una que parece como si fueran unas uvas así porque son bien caídas con una violeta con una violeta es una feo preciosa la residencia tendríamos que plantearnos porque yo creo que los nombres no suelen ser gratuitos siempre hay motivos bueno en la obra empieza con toda él lamentándose de las burlas que genera su propio nombre que nadie nunca eso no lo entiendí yo porque será en Francia porque yo entiendo porque hay que decir no es feo no pero yo si no no es feo pero es decir que era más hay que decir no es feo no es feo no es feo exacto era eso era feo era feo de los bombones y yo creo que tiene que ver y yo creo que tiene que ver con la carencia es una obra de la carencia y a veces lo único que tenemos es el nombre lo único que tenemos es el nombre pues la obra rampa con un personaje que no lo tiene porque nadie acierta con él bueno si me permite le cuento una nota que es real cuando yo llegué a la facultad lo típico llegan y ocupan el despacho de otra persona que se jubila te dan el material con la carpeta con el nombre de la otra persona y así estuve meses y meses iba todos los días mandaba un correo mire por favor que yo soy tal si le parece quitamos el nombre y no había manera y un día me salió y como digo yo me salió la voz de instituto porque yo estuve 20 años en el instituto y desarrollen una voz de instituto me salió esa voz de instituto entré en aquel departamento le dije bueno te digas mire lo único que tenemos en esta vida es el nombre así mano de salto sobre la marcha cambiaron todo de hecho con los niños pequeños cuando se empieza a trabajar la primera actividad que se hace es que los niños escriban su nombre en barro en arena en una camiseta y claro que la obra arranque con un personaje que dice como nadie sabe como se llama es una manera de decirlo pues ese vacío es como que él no es de hecho además físicamente no era ni guapo ni feo ni gordo ni era como si no tiene ningún anclaje no tiene ningún anclaje pasa totalmente desapercibido pero bueno eso es lo que yo te comentaba es una de lucha en el mundo actual hay más gente invisible bueno hay una película interesante que sea no sé cuánto invisible porque es verdad hay gente que va por la vida de ese invisible también hay una persona que me extraña en el mundo actual cuando yo era pequeña a mí en mi casa o lo que sea me enseñaron más que donde tú llegabas daban los buenos días las buenas tardes pasabas por la calle y saludabas al vecino yo ahora soy de las que salgo de mi casa y voy diciendo buenos días a todo el mundo y yo no sé son vecinos que yo he visto a donde vivo en Tomás Morales y veo todos los días a las mismas personas y ni sé cómo se llama ni dónde viví ni nada pero yo saludo digo buenos días pero no hay una costita de que no hay gente que sube contigo en el ascensor y ni te mira que vives allí y ni te mira y yo es que eso no lo puedo entender que no sepan si tú estás bueno tú vas a un hotel y a ti no se te ocurre subirte al ascensor y no saludar al que esté o al que entra no darle lo contrario además genial porque practicas idiomas y empiezas a decir buenos días el matrimonio vas a la cierta sí tienes razón es ser es así es triste es triste lo que vamos perdiendo de no es empatía de simplemente saber que hay otra persona es educación es educación es educación pero en el caso de este hombre es un tema es una denuncia una denuncia a la vida que ha tenido y la que tiene que estar manejando su vida como diciendo este trabajo que tengo es la misma mierda que era yo cuando no tenía nombre cuando iba al colegio y desde siempre porque es un estado que es lo que más me gusta en el mundo pero al mismo tiempo comprendo que no quedaba remedio porque la vida viene imponiéndose que no se ocurre o no hay que destruirlo aunque para ser nuevo o lo que sea porque ya nadie puede es una especie de cambio de vida que es un horror o sea no se gusta a sí mismo desde siempre es una otra marca recuerda que él dice que se ha pasado toda su vida intentando no existir sí lo dice literalmente intentando no existir pues existimos por el nombre entonces claro lo primero que hace el libro es nos presenta un personaje que carece de su propia identidad yo creo que es una una razón estratégica es una manera de colocarte ya y te hace ya una imagen de cómo de cómo no es porque vibrarlo no es ¿no? pues aquí quería poner otro ejemplo que me pareció después de leer la obra un par de veces digo ahí va yo creo que aquí hay sincronía es decir hay dos personas que están viviendo vidas muy parecidas y no lo saben vamos a leer en el centro donde coinciden en el meridiano del relato aproximadamente en la mitad del libro coinciden confluyen cada uno tiene su tren cada uno coge un tren cada uno tiene su pepito grillo es decir cada uno tiene un personaje que es la voz de la conciencia que la asesora que le ayuda y cada uno tiene un personaje al que detesta y de la hora se ocupa de hacerlo porque sea un personaje obeso por eso puesto ahí esa gente vamos a verlo vibrando tiene el red julie tiene el transilien vibrando es un lector diario matutino 20 minutos cada día para sobrellevar para sobrevivir su jornada frente a ayumi que es una escritora nocturna aunque repasa por la mañana pero ella escribe sobre todo de noche para compensar su vacío vibrando tiene el del operador jefe giuseppe carminete su pepito grillo es la persona que lo asesora que lo espabila a pesar luego de su sufrimiento siempre es la voz de la conciencia que lo está asusando que lo está asusando y julie tiene y son personas mayores siempre la voz de la conciencia es una voz más experimentada tanto en el vibrando como en ella ella tiene a su tía que le da esas frases que ella las llama tía 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 pero si seguimos para abajo cada uno tiene ese personaje que detesta que y durante esto sea un personaje obeso en el caso de guibrando es su jefe feliz y en el caso de julie es ese señor que ocupa siempre a la misma hora a las 10 de la mañana la cabina número 8 y uno está uno empieza a imaginar y digo dios mío si el jefe Kowalski dejara su puesto de mano que nunca lo deja siempre está es un dios la cabina de mando de la empresa está sustentada en lo alto es una cabina acristalada y ahí se pasa todos los días pero yo pensé si el jefe se permitiera un descansito y si fuera al centro comercial de al lado a tomarse un café sería el personaje que ella siempre vendrá y que viene a aliviar en el baño en la misma cabina siempre a las 10 de la mañana y ocupa la cabina número 8 y entonces de hecho cuando él él se imagina cuando le quieren hacer la trampa al señor de las 10 de la mañana y le imaginan la cabina número 8 sin papel higiénico entonces después nombra a Kowalski claro porque como él lee la descripción que hace ella te dice Didier Lau él no pudo más que visualizar ahí a su jefe porque ella hace una descripción que encaja con él con el personaje que coincide en que es un personaje despreciado por ambos a mí me parecido que bonito hubiera sido que Didier Lau hubiese trazado se puede es decir que el argumento de relato diga que el jefe salía todos los días a desayunar porque vamos a saber que es este personaje si seguimos para abajo y Brando detesta el lunes porque el lunes significa que era comienzo de la tortura y es además un motivo literario famosísimo el motivo de los lunes ingratos se llama así el lunes ingrato está en mil piezas de la literatura ocurren cosas siempre desagradables los lunes entonces el motivo del lunes ingrato y ella sin embargo detesta el martes porque es el día en el que no en el que libra su amiga la amiga peluquera que es su confidente en fin entonces claro hay una cierta sintonía en tener en expresar un día que cada uno detesta luego viene el que está aquí en medio vidas solitarias con mucho mundo interior oficios que detestan ambos amistades singulares ambos tienen dos amistades singulares ambos son personajes obsesionados yo creo que ambos padecen del síndrome este ¿cómo se llama? obsesivo-concursivo no sé si recuerdan que ambos te dicen muchas veces que necesitan contar que no paraban de contar ella cuenta los azulejos así cuenta los azulejos y él va por la calle y dice que cuenta los coches las farolas las baldosas tiene como esa obsesión y habla mucho de los números de hecho uno de los juegos que haremos después tiene que ver con esa baldosa que le regala donde le va a poner un número que ella indica que le va a gustar más para que el cuadro mejore el tema y además he puesto esa amistad pues Guilardo tiene al guardián que dijimos antes que se encuentra siempre en el acceso a la fábrica el verseador él lo llama el alesandrófilo el alesandrófilo porque hablaba en verso que es el guardián y ella tiene como desahogo a su amiga peluquera a ellos cada uno tiene es algo que mejora su vida que yo no creo que sean tan la mitad sino yo creo que son dos personas alienadas también que ellos admiran porque sin embargo lo ven realizado el guardián que era un alienado como él pero con eso del verso está elevado por encima de la mierda de la torre de control y la otra también estaba y estos lo admiran porque tiene su día de escape es una relación de amistad de admiración de ejemplo que tengo que seguir me gustaría ser yo ese señor tan fincado como yo pero que bien lo lleva muy bien fíjense bien y cada uno además tiene o cuenta un ritual un ritual que es inamovible pues vibrando tiene todos los jueves por eso su tía que todos los jueves viene a zamparse dice ella como una los ocho los ocho así que si no no le sabe surrealista pero fíjense siempre aquí hay lo que decía más antes del tema de las relaciones filiales en el caso de guibrando esa persona que él acompaña en esa rutina es su madre y en el caso de Yulip es su tía y después he puesto al final una última coincidencia y es que cuando en algún momento determinado ambos recuerdan echan la vista atrás y se refieren a su infancia vean que cosa más parecida él dice el mocoso de ocho años o sea él se siente como si tuviese ocho años que es cuando muere su padre el mocoso de ocho años que aún vivía en él que aún vivía en él seguía conservando las esperadas absurdas de que su padre volviera es decir cuando hay una apelación cuando hay un recuerdo de la infancia la cifra que ambos evocan es la de ocho años y ella dice todavía queda en mí una pizca de aquella niña de ocho años que espera a que su príncipe azul etcétera etcétera por eso les decía antes los del ocho pero bueno tengo después una diapositiva con mucho más ocho mañana hay que jugar a los ocho y primero que el rocío porque esto tiene que empezar en fin esto era asistente para recordar rápidamente esa sincronía entre ellos ahora un pizcasito rápido por vibrando luego por yunis y vos jugás un ratito ¿les parece? y vos y después seguimos una pizca rápida de vibrando nace en el 76 36 años también 36 son los metros de su casita también 36 son metros o sea que es metro por año metro por año 58 kilos la definición que ustedes dieron ni guapo o sea un hombre que se mueve en la indefinición se mueve en la indefinición yo creo le podemos poner más calificativa se nos ocurre a ustedes más calificativo yo he puesto rutinario obsesivo desordenado austero noble que parece que es una persona noble y punto suspensivo es el operario es uno de los operarios ¿no? de la fábrica le muestra ahí la abriviatura cobra 1840 euros al mes veamos otro 8 ahí tiene un 85 de estatura y tiene muchos nombres guibrando guiñoles señor viñal viñil bañol boñal bañol guilao gustín gui cualquier cosa tiene un padre muerto desde hace 28 años y murió en el año 84 y por tanto tiene un duelo no superado con la flechita de la izquierda lo que quería es invocar aquello que dijimos antes de la estructura del cuento de Vladimir Pro yo creo que el grano es un héroe víctima es un héroe de la carencia y está tipificado en las estructuras o todos los cuentos mágicos de los cuentos de hadas aparece esa figura del héroe que parte de una carencia y que por tanto necesita algo cuando se mejora cuando se encuentra por casualidad con un objeto mágico en la obra de Vladimir Pro habla de una llave y Vladimir Pro llama llave al pendrive utiliza esa expresión claro estamos hablando de la traducción pero utiliza la expresión llave una vez que se encuentra esa llave él se metamorfosea en un héroe buscador que encontrará hay un cambio es como el detonante para que él evolucione como decías tú para que tenga ganas de por supuesto pinchado por el amigo que yo es que le es como un héroe si no lo asusa el amigo es el que siempre le dice chaval el que no te enteras es chaval el amigo el que hace un trabajo magnífico de búsqueda de textilesca increíble vamos a rápidamente el perfil de Yulip 28 otra vez el 8 el más joven un poquito más joven es la princesa al palacio así se lo decía su tía cuando de niña la llevaba porque ella continúa el oficio de su tía ella dice doy el pelo y le tomo el pelo a la gente doy el pelo y le tomo el pelo a la gente por eso cuesta hay ecos de René que es la portera decíamos antes de la elegancia del erizo que es exactamente lo mismo es una mujer que deliberadamente quiere pasar desapercibida pero tiene dentro un mundo maravilloso que es a la mar porque entiende que todo el mundo la ve de percibir como una portera pero donde estamos se le escapa su cultura y empieza a hablar bien entonces a la mar ya corrige a Yulip le pasa algo parecido Yulip escribe muy bien pero claro se mueve cuando habla en el código de la bravidad y ahí descuida un poquito se asimila con su amiga pero tiene un nivel cultural muy interesante es una lectora ávida es una lectora ávida y hay una frase en el libro que porque yo consigo a Yulip como una figura clásica en el libro dice en la página 139 he citado por esta edición de la ley 16 de seis baratos en esa página dice que no pasa ni un día sin que haya escrito algo literalmente no pasa ni un día sin que haya escrito algo y me colocó el famoso aforismo nula diez sin elinea que originariamente del pleno significaba que siempre hay que estar activo trabajando y que luego ha generado que no estés ni un día sin escribir esto se lo voy a decir porque cuando estamos dirigiendo las tesis yo se lo le digo a mi doctorado no estés ni un día sin escribir siempre escribe algo porque me acuerdo de esa constancia y de esa frase así que Yulip es responsable de los lavabos en ese centro comercial y en mi conozca disciplinada clásica ella ella lo dice que frente a su amiga de forma exótica la amiga confidente peluquera más dichachera más arriesgada vistiendo ella se percibe discreta clásica también obsesiva por eso está permanentemente contando y ahí muestra la misma frase de antes la de los ocho años ¿qué pensé yo cuando terminé de pasar por toda esta caracterización de Yulip es una suerte de impostora exactamente igual que la obra de Muri es una impostora pues su destructo cuál es es la de una diosa y cuando la literatura de corte más clásico describe a la mujer siempre lo hace así y de hecho es la única descripción si lo único que sabemos de Yulip es lo que nos dice al final de la obra cuando guibrando la mira hurtadilla y la descripción que hace exactamente el retrato que se hace en todas las piezas clásicas que es fijarse en un retrato prácticamente de gusto para arriba no hay otra cosa aquí conocemos Yulip conocemos la escuchamos dice una segunda voz mucho más dulce porque recuerden que él escucha a la tía y se decepciona porque la ve un poquito y él esperaba una mujer joven y claro se encuentra la tía él está parapetado escondido en la cabina del baño y cuando escucha una segunda voz dice una voz una segunda voz mucho más dulce la imagen de un ser alucinado caballete caballete bien proporcionado de la nariz el discreto contorno de los pómulos y más abajo el abultamiento ligeramente carnoso de los labios la cortinilla de pestañas no le desveló nada de sus ojos eso es un motivo literario el que los ojos permanezcan un poquito más ocultos porque los ojos son en la literatura clásica como un elemento importante entonces siempre ocultar los ojos es como una estrategia para luego ganar el interés es un motivo sexual también no percibe los ojos si la mano una mano de dos cortos pero finos eso es de la literatura clásica siempre todos los famosísimos sonetos amorosos que nos describen a una mujer nos describen esto rara vez bajan y describen los miembros inferiores a veces el andar a veces un pie pero lo normal es que siempre el retrato femenino clásico se centre de gusto para arriba y en las manos porque también son un elemento importante manos manos dedos cortos pero finos se acarició su nuca despejada esto es muy importante no es un retrato fíjense no es un retrato que invite a como digo yo a mis estudiantes aquí no hay nada de hacer porquería es todo limpio es una diosa maravillosa la mujer que tiene el pelo recogido en la literatura es una mujer ¿cómo se dice? pudorosa ¿no? yo creo que esto es una cosa que está en el folclore de ahí viene la figura suerte del pelo suerte del pelo es desmelena ¿por qué? porque la imagen la iconografía clásica la mujer tiene que tener el pelo recogido porque era una señal de castidad de pureza etcétera la mujer que se desmelena es la mujer más decidida extrovertida y es una transgresión de la figura femenina sin embargo cuando la despido claro ella tiene su pelo recogido y es toda una imagen bueno recogido a un corto porque habla de las nuca claro lo tiene recogido porque en algún momento ella dice que va a cortarse el pelo yo interpreté como ver tan franceso de tener el pelo corto también es verdad que es yo pensé que era una recogida francesa sobre la belleza bueno yo estaba viendo realmente esta película la veo en el cine y va a ser una comedia francesa sí está comprometida es el sillón de una comedia francesa claramente yo claramente sí pues yo lo consigo como una imagen muy pura muy idealizada muy clásica de hecho acaba la de una ausencia sería también que muestra también otra pata la sensualidad del cuello de la población la parte más una de las partes eros que me has por decir así también yo pensé a veces es contrario a lo de suerte del público a veces pensé en la joven de la perla se ha venido la joven de la perla hay una imagen cuando la pinta y ella descubre se pone claro en aquella época la inventada era un pelo recogido y cuando ella está pintando y en el momento que acaba ella se quita y le descubre aquí detrás eso es un momento erotiquísimo erotiquísimo en la obra es verdad yo ahí me quedé pensando me sugería más un momento como de es decir no no encuentro en el relato una apetencia una necesidad sexual sino una idealización platórica entonces es la descripción que suele coincidir con lo poquito que la literatura deja ver de la mujer cuando se está hablando de una imagen más es lo que se llama descriptio fue la descripción de la língua lo que permitía que se decidiera a él esta parte pensé en eso y esas ideas bueno las he puesto de entrar al siglo pues bien hasta aquí quería yo ahora tiene que ser ese descanso de 20 minutos no vamos a descansar vamos a inular si les parece bien los 20 minutos que recorre vibrando en el tren y si les parece activamos una dinámica para jugar un poquito y luego seguimos con el resto de los personajes lo de la ética de de maneje que se tiene con el con el con el inválido y lo del 8 pues bien aquí hemos activado dos circuitos necesitamos todos van a jugar pero necesitamos dos personas que lideren un poquito quien se anima alguien que capitanee un poquito el trayecto de vibrando y alguien que capitanee un poquito el trayecto de julie quien se anima tienen 5 segundos para decidirlo 5, 4, 3, 3, 3, 3, 5 que paterno son malísimas yo no he venido a trabajar yo como para cumplir yo he venido a hablar de mi libro realmente todos vamos a jugar es simplemente una persona que arranque un poquito pero luego las dinámicas apelan al red no dinamizar lo que sea pero alguien quiere quien quiere animarse con el trayecto de vibrando hay muchas cositas en sí y quien quiere animarse con julie vamos para que diga a quien es el único a julie ya tenemos a julie y ya tenemos repítese la otra vez esta cosa se puede tardar no era muy bien muchísimas gracias así que vamos a hacer ahora escrupuloso aquí tenemos el trayecto aquí está el trayecto y blando y aquí un poquito el trayecto julie lo vamos a ir explicando y hay elementos como vines hay ayudas etc lo primero que tenemos que hacer antes de nojar el tren es protocolo así que invitamos a los dos participantes a que coja de gel y aquí hay una toallita que se puede hacer yo tengo si tengo que aportar si yo tenía mira aquí está aquí tenemos invitamos a a josé luís e invitamos maria y aquí está la toallita de maria entonces dice lo he puesto en la presentación para que lo podamos ver y ayudar a seguir tenemos primero en ambos toallita de gel hidroalcohólico si les parece podemos intentar firmometrar o lo hacemos libre como quieran podemos intentar no pasar no pasar de 15 a 20 minutos para ir para hacer ese homenaje al trayecto de y claro si esto si lo hacemos en el aula lo hacemos un poquito más competitivo además los chicos enseguida pero bueno como ustedes quieran la idea es hacerlo un poco ligerito para por lo pronto se ponen en pie y después el resto será demandado según la dinámica lo primero es voy a ver todo para situarlo y luego aquí vamos lo primero vamos aquí cada uno vibrando por aquí se hace a las manitas por aquí y María Ángeles se hace a las manitas por aquí lo segundo vibrando no puede salir sin darle de comer algo ya así que rullet y todo el tiempo rullet y bolitas canelas porque las gijanas lo que hacen es poner dificultad así que José Luis tiene que venir coger el posis canelo pegar por fuera bolitas canelas comprobar que el pececito se queda a gusto y pegarle una pegatina de si se queda a gusto o no tiene que enclararse ratito ¿no? toallita y alimentar mientras que María Ángeles directamente coge el tren vale pero no sé yo no sé si ustedes escucharon las noticias o algo un descantamiento y tanto el tren de vibrando el rey como el transigue de ella está destrozado así que vibrando ¡uy! vibrando que no estaba muy destrozado vibrando tiene que meterle cordura ese tren y María Ángeles también y una vez que lo monten tienen que hacerlo circular sin descargar tiene la carreterita aquí ¿vale? tiene la carreterita una vez que lleguen a destino una vez que lleguen a destino pues el tren coger el tren enarmarlo cuatro circuitos voy a ver todo vibrando llega y como no le estoy puede desayunar píldora de Diderlauer abrimos el botito perdón sin mirar y saco una píldora si te sale una píldora roja irías a la dinámica roja que tienes que hacer el puzzle del autor yo invitaría a que lo cojamos y si quieres trabajamos aquí y tienes que montar el puzzle ahí es cuando tú puedes pedir ayuda y cualquier persona puede echarte una mano si te sale una píldora celeste nos tienes que ofrecer un refrigerio así que hasta donde te lleguen los vasitos nos tienes que servir a los miembros del club nos pregunta si queremos una pepsi o una tónica tienes que ponerle la tapita al vaso y meter la cañita madre claro todo esto todo esto siempre es arreglo puedes pensar que estás en el asilo ofreciéndole el refrigerio a la máquina o que estamos en la calma lectora aquí nos tomamos un refrigerio en seco pero es la dificultad de tapar el vasito meter la cañita seguimos con si te sale una píldora amarilla tienes que identificar a las mascotas sabemos que el vibrando vive con su pececito pero no sabemos cuáles son las mascotas así que cogería la correspondiente a la píldora amarilla y me parece que hay seis pues al azar preguntaría e identifica puedes poner el nombre claro que esto te ocupa te escribes el nombre y marca la mascotita y si te sale por casualidad la píldora verde pues puedes ayudarte de los marca páginas que te van a permitir contar la obra los miras un momentito y los cuentas la obra ¿vale? si siguiente dinámica al transportín lecturas compartidas puedes invitar a cualquiera de los compañeros que tienen la carita grande del sobre porque los sobres del carita grande tienen un texto y quien quiera él los invita los sentamos en el transportín y leemos claro lo interesante sería solo quien lee sabe la autoría porque aparece la pelota que hay unos textos se sabe porque puede tener alguna pista podemos jugar a averiguar de quién es ese fragmento ¿vale? pues le podemos jugar a ello y la dinámica 7 un regalo argumentado para Yuli vamos a imaginarnos que Guibrando que ya conoce a Yuli le quiera hacer un regalo vean que bolsa más linda se encontró Guibrando que dice porque al final la vida son momentos ¿no? así que Guibrando tiene tres opciones tres cajas negras según la que cojas dentro hay algo y seguro que veas tienes que argumentar porque eso podría ser un regalo excelente para Yuli claro se supone que todas las dinámicas tienen que ver con lo que pasa en la obra tú que conoces a Guibrando y conoces a Yuli sabrás justificar que eso es un buen presente para él ¿vale? después es un balazón y ese es el regalo y la última es una baldosa que le vas a la baldosa con mensaje aquí tenemos la baldosa maravillosa y un api y el posi para que le dediquen un mensaje a él ese es el itinerario de Guibrando ¿vale? seguimos el orden y María Ángeles también empezaría con la toallita directamente arma el tren y lo llega al final llega a su centro comercial y se encuentra que la amiga tiene en fin la mano averiada y dice por favor ocúpate de esta cliente que está totalmente desmelenada así que en homenaje al número 8 aquí tiene coleteros para que le hagas 8 colitas ¿vale? 8 colitas a esta muchacha tarjeta dada con dado escritura sugerida al azar por tarjetas de colores esta dinámica está aquí tienes un dado y se une en el número que te salga ¿no? pues si te sale el 1 seguimos un poquito los colores que estaban haciendo descolocó están colocaditas ¿no? es roja azul amarilla verde y morada y si no te gusta si te sale el 6 escogen que quieras ¿qué tiene que hacer ella? recuerden que Yuri es un artista Yuri es un artista así que con el son tarjetas que promocionan el libro con el título aventúrate a suponer de que va a ese libro ¿vale? y tú escoges la siguiente la siguiente dinámica de María es el efecto penal ¿se acuerdan que les había dicho que Daniel penal nos invita a una lectura libre libre de sesgo libre de imposiciones pues María nos va a invitar al efecto penal con el papel higiénico los de aquí que quieran confesar confesar y poner en ese trocito de papel un título que les parezca infumable y lo colgamos aquí porque lo vamos a titular en la cosa así que tú puedes invitar a ver a quien quiere poner un título que no le haya gustado y lo colgamos aquí para que la cosa lo devore ¿vale? ese sería el efecto penal títulos a la cosa la cosa es el sobrenombre con el que mencionan a la tituladora de la empresa ¿no? el siguiente puzzle de portada recuerden que hemos dicho que Julie es una persona interesante culta formada pues se ha encontrado aquí con dos portadas de la obra en inglés si en francés primero hay que construir el puzzle y luego leer a los compañeros el título en un perfecto y un perfecto francés y finalmente la última dinámica para Julie es construir la sinopsis que también puedes pedir ayuda pero en este caso tienes aquí dentro unas mini tarjetas que te van a ayudar porque tienen prácticamente lo imprescindible si las combinas bien te van a ayudar a contar la sinopsis ¿vale? más o menos tenemos claro luego aparte de esto en los sobres algunos tienen algo algunos tienen un texto un lápiz para escribir y algunos tienen una chapita si sale una chapita amarilla iré a la dinámica que me indique aquí si me sale la chapa roja esta otra dinámica y si me sale la chapa esa sepia borrachita esas son como dinámicas independientes de los capitán entonces la idea es que los capitanes empiecen con su circuito los demás estamos pendientes ayudamos y en fin y hacemos ¿vale? y una pregunta ¿y a la que sale con la cadera para no ser con los colores? claro la idea es que tú metes la marita y saques una ah, vale la pegatina la pegatina la pegatina la pegatina la pegatina claro esa pegatina yo he metido cositas para vinculado con esto a ver no era un poquito para al final yo les quería comentar que en cualquier gincana se admite también lo que se llama el juego libre el juego libre por eso en el sobre hay lápiz papel algún poste para preguntar o sea que se lo ocurre algo pues activamos una dinámica libre ¿vale? la idea sería capitán es haciendo sus circuitos y los demás animados aleados claro ah, no, nunca se lo va a ver claro pero ya como va uno a estar hablando de una cosa no, no pero empieza lavarse la mano ya que ha llegado no, porque alguno alguno él tiene que leer algo en ese momento hacemos decir por eso como tenemos en pantalla es decir el comienzo se puede hacer en sincronía limpiarse las manos alimentar adornar arreglar el tren y luego vamos siguiendo y podemos decir señores vamos a atender al equipo tal ¿les parece? sí muy bien que se nos hace tanto son las 19 y 12 ánimo vamos nos ponemos ahí en la base de las manos que se los juegues el toallito toallito y vamos echando la mano animando con esta le tenemos que aislar por lo menos con el pano para disfrutar hay una cosa de lo que vi si los capitanes tienen ahí a ver a ver si claro estupendo y ahora el circuito el circuito está el circuito ahí en la esquina al lado de la columna con el circuito con el tren y el circuito que no descarriles que no descarriles pero leches mucho y no hay un poder de la tele ya está pesado ya está pesado y ahora aquí ya está vamos que también ve el título de la película mira se divide en dos al dividirla en dos yo mantengo la cabeza eso entonces divide en cuatro coger el tres en dos 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 fíjate que yo digo hace cienza de churro tarjeta dada con dados la tarjeta dada con dados la tarjeta dada con dados lo que tiene es que se pasa mirando a las portugues que eran las cartitas las cartitas, ¿no? lo último bueno, pero si vamos a hacer a una parada es que no se va a las cartitas porque no se va a hacer la tarjeta dada con dados la tarjeta dada con dados la tarjeta dada con dados a ver si averiguamos el rodrigato doctor no no Esto es lo que yo tengo Bueno, empiezo Hasta engendrar el animal mitológico Que había de poner término A la sirpe Era ya un pavoroso remolino de polvo Y escombros centrifugados Por la cólera del huracán bíblico Cuando Aureliano Saltó 11 páginas Para no perder el tiempo En hechos demasiado desconocidos Y empezó a descifrar el instante Que estaba viviendo Descifrándolo a medida que lo vivía Profetizándose a sí mismo En el acto de descifrar La última página del pergamino Como si estuviera viendo En un espejo hablado Entonces dio otro salto Para anticiparse a las predicciones Y averiguar la fecha Y las circunstancias de su muerte Sin embargo Antes de llegar al verso final Ya había comprendido Que no saldría jamás Desde el cuarto Pues estaba previsto Que la ciudad de los espejos O de los espejismos Sería arrasada Por el viento Y desterrada De la memoria de las hombres ¿Les suena el relato? Habría una pista En las primeras líneas Me parece que los cruces Se lo que he quitado Es muy bien Les comienzo Por favor Hasta la segunda línea De yo quité la pista Pero vamos a poner la pista Al transentrar El animal mitológico Que había de poner el término La estirpe Marcondo 100 años de soledad 100 años de soledad Muy bien El nombre es fundamental Claro Por eso lo quité Marcondo es Que está Es un referente Sí Invitamos a una segunda persona Al transportín Sí Venga Al transportín A ver si averiguado Ah pero tú no la habías puesto O sea que no fue Ella no lo leyó Ese de Marcondo Porque no estaba puesto No estaba puesto Estaba en el negro Ah Se parecía un niño Que le he dicho aureliano Aureliano Claro Pero no estaba segura Pues eso decía En el hielo otra vez El nombre La sala de los aurelianos Sí Bueno buenas tardes a todos Soy nuevo Y he venido aquí a aprender A absorber Todo lo posible ¿Y te llamo? José José Me llaman Chicho por ahí Perdón Ah por qué Me da igual Chicho Que es José Bueno pues vamos a ver Narramos y escribimos Y leemos Porque hemos fabricado La fabulosa herramienta Del lenguaje humano Por medio de las palabras Podemos compartir Mundos interiores E ideas quiméricas Cuando un animal Fantasma Si la cosa es posible Carece de herramientas Para contárselo a otro animal Algunas especies Están dotadas De habilidades comunicativas En ocasiones Asombrosamente complejas Pero ninguna Puede compararse Con las nuestras En flexibilidad Libertad Y riqueza De noticias Este prodigio Lingüístico Nos permite Coexistir En dos geografías El espacio tangible Que habitamos Junto a miles de seres vivos Y un universo paralelo Que nos pertenece En exclusiva El de la fantasía El de las posibilidades El de los símbolos Al que ninguna otra criatura Puede acceder Propulsados por el lenguaje Y la creatividad Nuestros cerebros Despegaron De la mesa De la mera Evolución biológica Cuya cadencia Es implacable Y lenta Y elevamos el vuelo Con las rápidas Alas de la evolución cultural Hace miles de años La intervención De una sofisticada Tecnología La escritura Abrió las puertas A conservar Conocimientos Ideas y sueños A expandirlos Y hacerlos revivir Cada mirada Que se posa En las letras De una página Irene Vallejo Manifiesto Con la lectura 2020 Bueno, no sé si A mi oficial Leído algo Irene Vallejo Yo creo que Irene Vallejo Se está convirtiendo Me lo han regalado Me lo han regalado Regalarse El infinito En un junto Porque es una Buenición Maravillosa Irene Vallejo Yo creo que Dentro de Un año y medio Si no antes Vamos a estar Todo brindiendole Pleitesía Porque es una Escritura excepcional Mágica y magnífica Es algo espectacular Está recibiendo premios Por todo el mundo Tiene una prosa Y un saber hacer Es algo de verdad Es espectacular ¿De dónde Dice Ella ¿Es española? Sí, sí Es española Me parece que Ella llega O algo ¿Sara González? Ah, Sara González Yo voy a comprar el libro Y no empieza a leerlo Yo voy a hablar del título Es muy denso Es muy denso Es que No, pero lo que dice ahí De escritura ¿Qué sería? Nosotros sin la escritura Pero mira La humanidad ¿Qué sería? Pero en línea también Artículos Todas las semanas En el país En el país En el país semanal En el país semanal Vete al país semanal Los sábados o los domingos Sí Porque los artículos Son buenísimos Que la hemos conocido En el país semanal Están escribiendo Gente muy buena Ahí viene Leila Guerrero Leila Guerrero Que es un americano Que también es muy buena A Irene la hemos conocido Gracias a sus columnas O las círculos En esas entregas Y ahora se ha consolidado Ese fragmento Pertenece a un El gobierno le propuso Una especie como de Como de memorial De la lectura Un pequeño texto En defensa de la palabra Está muy bien escrito Y lo siguiente Que ha hecho Que ha sido premiado Es El infinito En un junco Que es una obra Soberbia Magnífica Perdón El infinito En un junco En un junco Eso que es flexible Y eso es la historia De los libros Es un ensayo novelado Es un ensayo novelado Magnífico Es algo espectacular Bien ¿Qué les parece si María me le querías contar Alguna de las dinámicas La de Bueno vean Vean cicoletas magníficas Le hizo el fin Sí, sí, sí Tiene Tiene estilo Tiene dos siglas Es un plus ¿Qué les parece el quinto? El quinto que era La alzaba el balo Y según el numerito Se balizaba Una de las tarjetitas A ver Me ha tocado ¿Qué número le tocó? El cuatro El cuatro Vean lo que hace ella Con la tarjeta Que es en promoción De un libro Que se llama Sí, felicidad familiar Felicidad familiar Sí Y a ver ¿Qué hace ella con eso? Pues se me ocurrió Lo primero que me vino Es cómo empieza Ana Karenina Hablando de la familia Muy bien Hablando de cómo Las familias felices Son todas Más o menos Felices De una misma manera Pero que las infelices No son cada una las suyas Entonces pensé Que era un ensayo Sobre Cómo la felicidad familiar Termina Afectando A la sociedad en general Cómo Conseguir Que O sea Dando una serie de pautas Y datos De cómo Ese ambiente familiar Lo que va a repercutir Es en personas Que Son valiosas Y son Y aportan A la sociedad Entonces Las familias son micro sociedad Exactamente Y como Es la base de la sociedad Y que tiene una O sea Que no es algo íntimo Que queda de puertas Para adentro Que Sino que tiene una proyección social Porque todas esas personas Que sean felices En su Dentro de esas cuatro paredes Serán buenos ciudadanos Finalmente Magnífico Y no tendrá nada que ver Con nuestro Metabolista de la novela ¿No? No Pero mira que Esto se enseña Porque a ella Le Dice Que le evocó Ana Karenina Y uno de los textos Que tiene Alguno de ustedes Nombra A Ana Karenina No sé si era El de Pená ¿Alguno de ustedes Tiene el texto De Pená? Que me parece Que hace Una 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 parte Deliciosa Sobre Ana Karenina Que casualidad Esa primera parte Que dice aquí La compañía Es fundamental Esto lo he dicho De la familia A mí se me quedó grabado Yo cuando Sí ¿Qué libro es ese? Seguimos O seguimos Lo de regalo Hago lo de regalo Es una caja nueva Ah, vale Aquí están los puzzles Ya hechos La historia La contaron muy bien Y A ver si justifica A ver qué regalo Y tienes que argumentar Muy bien Oh, fácil ¿Qué le tocó? Fíjate bien Abre la cajita Le ha tocado Una miniatura Que son Tres libros Tres libros Argumenta Que eso puede ser Un buen presente Para Yuli Un buen regalo Para Yuli Bueno A ella A Yuli Le gustaba mucho leer Y No sé Ha sido oligable José Sí Me lo ha sentado De verdad Yo que tengo que Argumentárselo a ella Tener algo esto Por esto No Comparte con nosotros Comparte con nosotros A ver Estaban de oferta Eh Chicos Acaba de perder La copia Marquétalo aquí Siempre ahorro dinero Vente el tema Mira qué bolsa Qué miserable La bolsa Es que me ha mandado Bueno esto es así La bolsa Es que la vida Es muy miserable Querida Yuli Mira la bolsa Que te traigo Porque al final La vida son momentos Y ahora dile Que le has comprado Esos libros maravillosos Para que son momentos No sé qué No sé qué No sé Para que ser Esos momentos Porque si al final La vida son momentos La literatura Nos brinda momentos Irrepetibles Yo creo que ya lo ha arreglado Ya ha ganado un fin de semana Es verdad que uno de los dos Pues que tenía que comprar Tres y no la oferta No me salía Uno de los dos un poco aburrido Pero lo sé que te salió Y que compraste el transportor No te digas Claro Bueno la idea era Ilustrar con dinámica ¿Les parece si seguimos Con más personalidad? Sí, claro Tengo que leer Tengo que leer Hemos armado los culitos Tengo que leer Vamos a leer los títulos El francés en inglés Porque recuerda que la obra Ha sido muy traducida Y a ver cómo se lee Los títulos del francés En inglés Maríacuilé The reader on the sixth sense Excel Oh Que bonito Y el francés El francés El francés El francés Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Les parece si continuamos? A ver Hay que picar aquí Espero que la traducción Sea mejor que la de tu títulos Hoy Hoy en las noticias Sí En la versión china Llevan pensando Eh Dos mil años Dos mil años Perdón Dos milientos años De Fijote Que el médico Era el El cura Y entonces han hecho La casa de Cervantes Se ha hecho una Retraducción ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí ¿Verdad? Te pusieron a lo mismo Un palito más a mano No, no, no La palabra Pues Ya Y ya cambian un par de cosillas Bueno, les parece Y continuamos Por ejemplo La idea era ilustrar Que yo creo que cualquier libro Se puede jugar Con cualquier libro se puede jugar Vamos un poquito a seguir Ese panorama Por los personajes Recuerden que antes Habíamos hablado De la pareja ¿No? De la pareja Como coinciden en ese meridiano Y esas sincronías Que hay entre ellos Aquí tenemos otro personaje Oye Recuerden que conocemos a dos Conocemos al quinto Recuerden que muere Por una pesadilla De dar mal a paso Sí Y no supera Y lo que viene Y conocemos el sexto Es un compañero de piso Y es un confidente De Gibrando ¿No? Sabía por experiencia Que se Gibrando La enorme diferencia Que había entre Ir solo Y ir solo Con un perro ¿Vale? Vamos a otro personaje Bueno ¿Sabe de dónde es El nombre del compositor De la manzellista? Ah Sí Por eso les he puesto ahí Una captura De documentos ¿Es el nombre Que le había puesto el B? Sí El nombre 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 Es el nombre Del compositor De la manzellista De la manzellista De la manzellista De la manzellista Confidente Con quien único Él Comparte cosas A veces muy profundas ¿No? Le cuenta todo Le cuenta todo A mí Este personaje El personaje De Vivaldo ¿Cómo se llama? Vivaldo La capacidad humana Que tenemos Para adaptarnos Es un hombre Que él quiere ser ¿Cómo se llama? Invisible No sé qué No sé cuánto Pero sin embargo Tiene la capacidad Para buscar Compañía En un P Que eso no está fácil Vamos Que se te ocurra Que tu compañero Puede ser Un hombre No fíjese Ahí En la soledad Y necesitas Cualquier Comunicación La manzellista Pero fíjate Que en vez De deprimirse Más Y de decir Todos más negros Se busca Una mascota Sí O sea Es La capacidad humana Que tenemos De sobrevivir La capacidad La tienes tú De contarle una razón De sobrevivir A todos De sobrevivir A todos De todas maneras También Lo podemos analizar En clave Le resulta más fácil Le resulta más fácil Entrar en En territorio cercano En territorio cercano Con un ser Que no le responde Porque Llegarlo Tiene Incapacidad Y le resulta más fácil Congeniar Abrirse A alguien Que no Y él dice Que el pez le responde Que burbujea O sea Él Tiene esa necesidad De compartir Pero no tiene Habilidad comunicativa Para hacerlo Con el resto De los mortales ¿No? De ahí Que hay una similitud A él En lo que decías Al principio De lo del hombre ¿No? Que sin nombre No eres malo Él Le da igual Que se muere el pececito Pero le pone El pececito Pero le pone el mismo nombre Y además exige Exige en la tienda El mismo pez Quiere el mismo O sea Necesita Un ejercicio De continuidad Necesita Porque Si no pierde Su anclaje Pierde su anclaje Entonces siempre En los dos de los relatos Conocemos al quinto Y al sexto O sea Lo voy a llevar a seis Lleva a seis Hace una ceremonia De enterramiento Le dedica Las palabras Así Para él Es algo Muy importante Pero bueno Hoy hemos cumplido Porque le hemos dado De comer Yo creo que le hemos Dado bien No lo puso Un sacrificio Porque estaba muy abajo Lo nutrió bien Un pez de verdad ¿Es un pez de verdad? No, no, no ¿Es un pez de verdad? No, no, no Es Nemos Que vino Yo de ti me espero Cualquier cosa Eso es verdad Peppa Lo pensé Porque tengo Mi casa Y me dijeron Tu capacidad De traer No, no 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 Yo tengo Otro de mis nietos Que le gustan los peces Y cada vez Que le he tenido Que comprar un pez Es un rollo Porque luego Para transportarlo Los encéteros No Pero no Tienes que llevarlo Una cosa con agua Y no sé qué Hasta que llegara Y nos pusieran la pisteja Claro Que no tengo una historia Por aquí tenemos un personaje Como decía antes Peppa Excepcional Giuseppe Carminete Es el operador Jefe De la sociedad De tratamiento De reciclaje Natural Con 28 años De servicio Cuando sufrió Terrible accidente Que presencia Nuestro protagonista Lo ha Inventizado Con 176 mil euros Y como dice Él popularmente 88 mil Euro En cada pato Dice Recuerden que ahí Librando Se plantea ¿Y qué hace? ¿Qué define? ¿Qué dirime? Que tenga ese valor Y no otra cosa Yo creo que Dilear Lo que necesitas Mender 8 Tiene que meter 8 Y el 2 de hace Esa cifra Así que Giuseppe Deje Recuerden El pepito brillo De Librando Es la voz de su conciencia Es quien lo anima Quien lo aconseja Como decía Quien lo asusa Es una persona Con mucho camino de vida Con mucho camino de vida A pesar de Lo que le ha pasado ahora Y siempre está muy pendiente de Pero Giuseppe Es también La Butterfly 650 Que Esa silla de ruedas Que él dice Que Púrpura Que se quedó maravillado No vean La de Tiempo que yo empleé Para buscar en la red Una silla de ruedas Púrpura Necesitaba una púrpura Porque él se entusiasmó Con ese color Butterfly 350 Y además El puesto debajo Lo otro Que también Lo estábamos comentando antes Recuerden Ese episodio El operario Pierde Pierde Las piernas ¿No? Y ocurre ahí Esa parte Tremenda En la que Él Que viene Dice Quibrando Un alma De cazador Llega a documentar A donde Para Sus piernas Porque saben Que Esa masa Ese desecho Que tritura La cosa Convierte Convierte todo eso En una pasta de papel Lo que hace En nuestro personaje Giuseppe Caminetti Es rastrear Y encontrar El producto Bibliográfico Del libro Cuyos datos Que los tenemos aquí Coinciden Con el momento De su accidente Entonces Él dice Que esos libros Son Sus piernas Como dice El relato Fabricado Con esa Carne de papel Única En su género Así que Rastrea Y encuentra Que hay 1300 ejemplares Recuerden Que lo que hay En la obra Hay dos momentos Muy importantes Un momento En el que Es el propio Giuseppe El que rastrea Se ocupa De indagar De hacer Esa investigación En bibliotecas En puestos De libros Usados E intenta Rescatar Hacer acopio De sus piernas O sea Le interesa Coger Todos los ejemplares Posibles De ese libro Que se llama Jardines y huertos De antaño Llega un momento Que ya no encuentra Más Ya no Más Entonces Vibrando Que lo ve mal Porque Aquel ha perdido Su ilusión Porque ya no Recuerden Que la vida De él Se convierte En Ir del librero A esperar Una respuesta A ver si consigue Esos ejemplares Cuando ya tiene Acumulados Muchísimos ejemplares Creo que eran Setecientos y pico Setecientos y pico Me parece Pero tiene que llegar A mil trescientos Porque él ha indagado Y sabe Que de ese libro Se han emitido Mil trescientos ejemplares Entonces Ahí es cuando Entra vibrando Y se le ocurre Pues Se acuerdan Va Localiza A la A la Esposa De ese escritor La esposa Le cuenta No Es que El escritor Es decir Jeanette Freycine Murió Y entonces Hablando Hablando La mujer le dice Pero mire Yo tengo tantos ejemplares Así que Librarlo Hace acopio De esos ejemplares Y lo que hace Recuerden Que la estrategia De vibrando Es Irlos Facilitando Poco a poco Los hace pasar Por libros usados Los manchas ¿Para qué? Hicimos manchas Los distribuye Los distribuye Para que el otro Vaya por esos libreros Por esos puestos Y los encuentre Y le devuelve Esa ilusión Esa es la estrategia De las libras de Siam De esa mentira Ese teje Manece Hay un aumento Muy lindo En la obra En el que Librando Dice Cómo Saca debajo De la cama Su maleta La abre Y dice Ah pues mira Me quedan Tanto ejemplar Y calcula Que eso le va a durar X años Porque dosifica Dosifica O sea Es surrealista Pero es muy original Es muy original Y por eso Me parece un aumento Que pensé Hasta ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto uno puede? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es la ética De esa estrategia? En fin Todavía para otro Para dos horas más Pero bueno Es lo que le va a dar sentido Un poco a la vida De Carminelli Es lo que le da sentido Exacto Luego he puesto Por supuesto Más personajes Yvonne Greenberg ¿Se acuerda? El guardián El verseador ¿No? También de la empresa 59 años Un 85 De Aglochenóe El 8 otra vez Es el versificador Enamorado del teatro clásico Y del te negro Lo llama el doce pie Recuerden que el alejandino En Francia No es En España Que es de catorce Sino doce sílabas Doce pie O alessandrógilo Y como también Tiene la oportunidad De leer en el asilo También Las dos señoras Autogenarias Que le cambian el nombre A todo Dios También se lo cambian a él ¿No? Green Day Y lo hagan de Berber y Johan Uber Berber Peter Es muy gracioso Es muy gracioso Es lo de la pareja Autogenaria Es un buen personaje Sí Y luego También A otro personaje También amable Estos son digamos Como dos de los amigos El amigo de él El amigo de ella Ella tiene por amiga Confidente A Josie Josian Es la pinjamadora Peluquera Es la antítesis de ella Yulip la describe Como mucho más sofisticada Más desinidida Es que La otra es que La arrastra A ese momento de cita Por ejemplo Recuerden A lo de la spin-dating Recuerden Que hubo siete Que no resultaron Y Gibrando será La octava cita Así que Ella es una cenicienta Sexy moderna Ella es una cenicienta Sexy moderna Amiga compañera Confidente Recuerden que No trabajaba A los marches Y es el día Que detestaba Yulip Porque se quedaba Sin su amiga Sin su amiga Por supuesto Me pareció muy interesante Esta bandera Que he hecho aquí Con Una tía Una madre Y las abuelas La tía de Yulip Dijimos que era Su poquito grillo Dialogismo Con el ritual Del jueves Recuerden El episodio surrealista De los ocho Buñuelos En la cabina Número ocho En medio Tenemos a la madre De Hidrano Una madre ausente Él no se relaciona E intenta siempre Con el asido Verla Así que la llama Puntualmente Una vez a la semana Los jueves Y también En ese episodio surrealista De esa llamada Telefónica Es toda una farsa Es toda una farsa Y luego tenemos La pareja Tierna Maravillosa Maravillosa Autogenaria De las abuelas Del tren Que están Son residentes En la glicina Que tienen también Un ritual Del jueves Ella dice No, pero no venga Porque el jueves Tenemos Partida de rame Desado en la familia Así que Me pareció muy interesante Cómo hay Siempre Una mujer Una relación familiar Tía Bueno, una etiqueta familiar Tía, madre, abuela Cada una con un ritual En los jueves O sea, me pareció No sabemos nosotros Si eres hijo único ¿No? O lo dicen en algún momento Sí, hijo único Sí Por eso me extraña Me extraña esa relación Con la madre Ese hijo único Claro Pero es que Él se siente Un fracasado De la vida Él es un fracasado Y su amargura De la pérdida De su padre No nunca Sí, bueno, bueno Pero eso Pero la madre Siempre es más importante Para un hijo Que el hijo Pero ustedes Han dado la pregunta Las madres Que nosotros pensamos Que tienen que ser No, pero Aquí la puta ayuda Tiene que estar Ese separado Es buena Y ya la madre No, no No, no No, no No, no Pero está separado De su hijo Ah, vale De su hijo Solamente la llama No puede La baja Es raro Puede haber una razón ¿Qué comentas? La impresión que tengo Es que el escritor Que en el fondo Es un alto Es un artículo De una empresa Moderna De telefonía Que está describiendo Que en este final De siglo XX En el que entramos ahora Desgraciadamente Todos estos personajes Sobran en la sociedad Están en discuso En estos momentos Estamos en un momento Que lo importante Para triunfar Es la inteligencia emocional Si empatizas bien Vendes muy bien Te dedicas al marketing Venderás teléfonos Como él Que lo hace de cine Y tal y que cual Y ese mundo del escritor Que es en el fondo Lo que al autor le gusta Porque seguramente Le gusta mucho más Escribir novelas Que vender teléfonos Es un mundo En el que esto Describe todo Lo que está en desecho El libro sobra El que tiene Una inteligencia emocional Mala Aunque tenga Una cognitiva muy buena Como puede ser El protagonista No sirve para nada Porque es feo O tal y tal Es lo que yo Las señoritas estas Son también unas pringadas Para la sociedad actual Las viejas Por supuesto Matarlas Porque no sobran O sea que yo creo Que es un barrido Por lo que en este mundo Está sobrando Y estos todos son Los que están Los desechos Es una literatura En la secundaria En la secundaria En la secundaria En la secundaria Yo creo que lo puse En la literatura De rescate y de desecho ¿A ustedes no les parece Que Ibrando Podría ser Un autista? Sí, claro Con el que están Con el que están Con personas que son También pringadas O sea Con personas Que no son Claro Es que Se apoya En la pobre chica Esta Pero mira Pero mira Pero no Pero fíjate Bueno Me parece un dato interesante Es empático Porque hace un trabajo Increíble Con un actor Es empático Con Ricardo I Desbémona Con todo Con el señor Que lo encuentra Todos los días Cuando va a ir a coger el tren Que el señor Que el señor Que el señor Que se encuentra En el fondo Es empático Con la gente Lo que no es que la gente No es empática con él ¿Por qué? Porque él no es nadie Hay ciertas contradicciones No son idóficas De todos A lo mejor Hubiese sido un genio Y hubiese sido Sark Un genio Y sin embargo En este siglo Que nos ha tocado ahora A la gente Como decías Para la cognitiva No te hace falta para nada Porque ahora estás en Google Y te dices Este segundo Y él No, no No, no Es que sí Que había un poco Otra inteligencia Que es de la Decir Que lo que dice José Luis De la mala Relación Bueno De la niña De la niña De la niña De él Con su madre Pero esto En la ciudad Es grande No es Es normal ¿Por qué? Porque Da la sensación Como que la madre Era aquí En casa de toda la vida Tal Porque él Precisamente Por agregarse A la madre Se fue De su casa A buscar un trabajo Y se ha inventado Yo quiero Recordar Que en algún momento Él dice Que ahora Está Le dice a la madre Que está En un sitio De terminar Como que él Cambia Sí, sí, sí Relean esa parte Es muy interesante Es que Es que Es que Es que No es Cambia Y roban Sin más Las que salen De la casa Las que salen Y aprenden a saludar, aprenden a socializar, con una tolerancia limitada, pero aprenden. Yo creo que Vibrando ha aprendido y en el transcurso del relato te dice, ya no necesito contar, he saludado al vecino, he dejado que el perro no sé qué, cuando que estos niños no, estas personas no dejan, no permiten el contacto que un animal. A mí me pareció pensar eso, y me parece que justificaría ese desapego que tiene. Y por qué la relación con el guardián, porque el guardián no sabemos cómo es, el guardián está permanentemente actuando, cuando hoy se levanta como Ricardo, mañana él es démona, entonces es fácil, es manzar, con una figura de ficción. Solo tiene ese anclaje con el Giuseppe, y realmente siempre es más el invalio al que se dirige a él, que le dice, no te enteras chaval, y él se dijo un poco a escuchar y a cuidarlo. Recuerden que entra en su inercia los sábados de ir a atenderlo, lo baña, lo... Hay que darle vuelta a eso, porque me parece muy interesante. Sí, es interesante, pero... Muy interesante, muy interesante. Después hay otra cosa que a mí me llama la atención, que no creo que sea capricho. El jefe que es un bucal es Fodaco, el su apellido es Fodaco. Kowalski, va a decirle ahora. El otro que es simpático y amigo, es italiano. Pero usted es normal, perdón. No, 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 no. Ese italiano, no, es italiano. Ese italiano, sí. Después, a mí me da la sensación que la peluquera, para mí es caribeña. ¿No sé por qué? No me da esa sensación. Tampoco la describe, tú tampoco la describe. ¿Quiere que sea caribeña? No, me dio esa sensación cuando me veí, la percepción que tuve es que era caribeña. El autismo puede ser una persona como la ceguera, totalmente ciego, que solo ve sombras, o que tiene una ceguera mínima, pues el autismo pasa igual. El autismo está muy relacionado con la creatividad, el momento que desconecta y se queda la persona en su mundo. A mí lo que más me hace pensar en el libro es la cosa, la cosa en sí. Y la tenemos, la cosa, como los libros en papel, pues actualmente tampoco va a lo extiende. La cosa es la lectura, la cosa es la lectura, porque él en realidad, a él la lectura se la trae floja, porque él lee las obras que ella se consigue y le da lo mismo lo que está leyendo, le da igual. No, 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 no hay un cambio del meridiano, el equinoccio del meridiano, hay una motivación, hay motivación que lo despierta y entonces claro ese chispazo de pasar de ser discreto a leer por ejemplo en el libro, en el tren, perdón exacto, se acuerda que hayamos dicho que es un héroe de la cadencia y de la obra incorpora el motivo poético del objeto mágico que es la llave del pendraer y el pancernero es buscador, es decir, tiene una motivación y eso hace que cambie, yo creo que hay una evolución muy interesante es muy complejo es complejo porque sin embargo a mi me despertó, pensé que era algo de ternura cuando va a leer a geriátrico y desinteresadamente para interesar a unas personas que estaban ahorridas se supone y les dio vida y releelo, releelo, porque va como un poquito para que nos llevan las otras claro, él le va a leer a ellas yo quería comentar también una cosa que ya estamos terminando es que es muy importante desde el punto de vista sensológico que más en el momento actual que estamos viviendo estamos dejando a los viejos aislados con que poquito, con que poquito, con una lectura todas estas personas los revive, ¿no? claro o sea, que cantidad de cosas se podían hacer en las residencias y eso en lugar de hablarle a los pobres viejos como si fueran niños chicos ¿qué cantidad de cosas se podían hacer? esto es desde un punto de vista sensológico con esta persona y además es que se lo merecen porque si nosotros estamos aquí es porque antes hubo unas generaciones que permitieron que nosotros tengamos lo que tenemos nosotros claro y se nos van a dejar abandonadas y ir a hacer una lectura si será fácil que una persona los mismos actores que andan a hacerse videos de este que vayan un día un día que vayan a una residencia a leer o hacer una interpretación que me sé de más de compañeros falta ese compromiso social ¿les parece que pasamos un rápido? porque ya, nada este es el brunner, el verdugo, el empleado que es un infumable verdugo, gilipollas además que a él te gusta, ¿no? el animalización la animalización para deligrar siempre se utiliza la literatura la animalización es un pájaro por supuesto los antagonistas el jefe de él y el que ocupa la arcabina y después no hablaba ladraba, gritaba ah, bueno, perdón que solo estaba en este apunte la cosa es campeona de la primera conjugación habían nacido para triturar aplastar machacar empachurrar endosar picables, agarrar despedazar amasar desformar y escaldar todos verbos de la primera conjugación y como así no hablaba ladraba, gritaba mugía y cullaba mugía lo que fuera pero jamás había aprendido a conversar con normalidad y él el que ocupa la camina 8 también con su paso paludo de copótamo de celebrar va derecho a la camina sin decir mis buenos días torciendo la mesa cada vez que pasa nunca saluda ni habla ni adiós ni una sola palabra ni una mirada y de verdad insiste mucho en que la incomunicación nos animaliza nos deforma nos machaca la ética ya un poquito lo hemos dicho los famosos batú donde se acumulan todos esos ahí va vibrando a buscar los libros y la maleta donde oculta lo que le facilita a la esposa y las curiosidades 58 kilos 28 años de yudir 1840 el sueldo de vibrando la página 48 la única página que se cita de cuando lo hay en el tren solo se cita una página la 48 de un premio o un curso la cosa nace del año 1986 sabemos la empresa que hace ese mastodonte el emblema de la empresa recicladora es ese animalito es un charrán que hace un charrán ártico vuela de un tirón 8 meses al año lanzado una carrera permanente hacia el sol está en la página 30 me parece espectacular ese vuelo de 8 meses 38 toneladas la única vez que se habla del peso del volquete que vacía en el foso se glicia una vez y son 38 toneladas un 85 mide el guardián y el verdugo también vibrando vive en el número 48 cuando regresan el tren todas las tardes coge el tren de las 18 de las 18 48 el operador jefe ya lo decimos antes accidenta tras 28 años de trabajo 88 mil la indemnización cada pierna quedan 85 volúmenes en la valeta que tiene Gibrando oculta le quedan 85 y usted que tiene 758 ejemplares de ese manual de jardines vibrando cuando se siente motivado dice ya no conté como cada día las 18 farolas Monique y José son octogenarias y viven en el distrito 18 Julín le dice cuando está contando que no le gusta que serían deseables algunos 8 la cita de la niñez 8 años y medio en ella el personaje indeseable ocupa la camina número 8 el padre murió hace 28 años en el año 1984 la cita los 8 buñuelos voy a decir que son 8 chutes el vía crucis para averiguar dónde está ella transita por 18 centros comerciales y tras la criba que hace caminete se quedan en 8 centros comerciales el espíritu se celebra a las 8 y media y grande se da la octava cita ella descarta 7 citas conocemos ella describe los 7 encuentros con 7 personas que le parecen insufribles y Gibrando será su octava cita Gibrando le pide la carta que le conceda 8 minutos y ella le piensa no conocemos la respuesta pero nos dice a los lectores que 8 minutos lo voy a conceder 3 horas 3 horas y 14.718 es la baldosa que él le va a regalar porque ella contaba 14.717 y ella pide que ese número hay que mejorarlo y la obra acaba diciendo ese será sin duda un buen número no me diga que no tiene ni errores pasión por el 8 hay que averiguar qué pasa un trastorno concursivo un trastorno un trastorno agradecimiento señores o lo piensas así o lo piensas que pretende que busques una respuesta al final de lo del 8 pero algún significado en la obra el 8 a mí no me llama la atención el número 8 ahora sí que lo he visto pero mientras lo estaba leyendo en Asia es como el número de la fuerte pero al final la atención pues fíjate todos acaban de decir en Asia yo no sé si se ha fijado que yo empecé la primera diapositiva con una cita que me gustó mucho de un tal Juan Arnault que se formó en la filosofía asiática y bueno aquí estoy ya al final les ponía ahora voy a esa cita agradecimientos al club a la biblioteca a la calma a ustedes a quienes participan en este club siempre entusiastas de viajar con los niños responsables de darle sentido a cada página a Nemo porque se ha puesto en la piel de Puyé y queda pendiente preguntarle a Irene Lauren por su sesión con el 8 y por eso de la cultura asiática vean esta cita que puse aquí y ya nos vamos que me llamó mucho la atención cuando empecé no la leí debajo el texto dice Juan Arnault funciona como una malla que filtra las diferentes sensibilidades que lo ponen a funcionar yo creo que eso es lo que hemos tenido hoy diferentes sensibilidades y esta persona se formó de hecho dejó toda su vida y se formó en esa cultura asiática de introspección no sé me pareció una coincidencia ha sido un placer comer este un placer un placer que lo ponen en el trabajo Gracias.